Miembros del Comité Organizador de los Hípicos de San Roque están listos para realizar la montada hípica este 15 de agosto, la cual se realizará a las 3 de la tarde. En honor a las fiestas patronales de San Roque, este 15 de agosto a las 3 de la tarde en la comunidad, nuestra novia hípica es la señorita Libby Ramírez López, Libby Yaoca Ramírez López. Ella estará acompañándonos este año allí en San Roque y tendremos una jugada de gallo y tendremos también una participación sobre carreras de caballo, posteriormente el desfile hípico. Uno de los homenajeados es el señor Lacayo, está más que listo para asistir a este evento. Se espera que vengan delegaciones de diferentes partes de Nicaragua. Llevamos de homenajeado al señor Uberno de Lacayo, al señor Félix Rivera y al señor Jackson Gutiérrez de Cordega. Me sentí alegre para hacerme la invitación y le dije que sí, quiero apoyarlo porque es parte de mi comunidad cerca de Estelí y por eso una de las razones de que voy a ir apoyándolo, vamos a mandar unos 7 ejemplares para que montemos, para que celebre más alegre la fiesta. Esta comunidad se ubica a 5 kilómetros al oeste de Estelí. Se estará implementando el protocolo de bioseguridad ante la COVID-19. Siempre con su respectiva mascarilla y su alcohol gel y todo, pues los puestos de comida también garantizarán alcohol gel y mascarilla y todo eso. Pues ahí, aparte que es un lugar amplio, un lugar donde uno se puede recrear sanamente, ahí tranquilo. Van a haber también juegos como para niños, también puede llevar su niño, todo siempre con cuidado. Ya son 11 años de celebrar estas actividades, lo que permite el rescate de nuestras costumbres y tradiciones. Es una tradición, una cultura de nuestra querida Nicaragua, que son de nuestros primeros padres antes pasados, que siempre la celebramos y me ha encantado, me ha fascinado. Mi ejemplo es puesto de que siempre me ha gustado, pero gracias a Dios me dio la voluntad de andar montando en el pimo de hace 18 años, 15 años atrás. Estoy fascinado, me encanta andar apoyando. Para San Roque se representa que estamos rescatando todas las culturas y tradiciones que ya habían sido olvidadas y estamos de nuevo rescatando nuestras culturas y nuestras tradiciones y siempre viviendo lo que nos gusta, como es el hipismo. La tertulia hípica será en el Salón Multiusos. La seguridad está más que garantizada con la Policía Nacional. Siempre contamos con el apoyo de nuestro alcalde Francisco Valenzuela, todos los años desde el inicio nos ha apoyado, también igualmente Telecables Telí y algunos patrocinadores que siempre nos apoyan con trofeos, con toldos, con algunas cosas ahí, pues que les agradecemos siempre el apoyo de ellos. Los invito a todos que lleguen al Ímpico este 15 de agosto en la comunidad de San Roque a partir de las 2 de la tarde. Además, los asistentes al evento podrán disfrutar de gastronomía y diferentes actividades recreativas. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.